Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de España 2022 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos, el próximo domingo 22 de mayo se va a disputar el Gran Premio España de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se va a correr en el circuit de Barcelona o circuit de Cataluña, como quieran decirle, en el cual la Fórmula 1 corre desde la temporada 1991 del Gran Premio España y bueno, recordemos que ya hubieron otros circuitos en el Gran Premio España, en la Fórmula 1 tales como Jerez de la Frontera, Jarama también el desaparecido circuito y también el desaparecido circuito callejero de Monhut y bueno así que espero que Charles Leclerc pueda obtener la pole en la sesión clasificatoria el 21 de mayo y espero que para el 22 de mayo Leclerc pueda ganar la carrera siendo así su quinta victoria y siendo así la tercera de esta actual temporada 2022 de la Fórmula 1 y bueno, además espero que Leclerc siga en su camino de devolver a Ferrari a la punta y de devolver el campeonato mundial tanto de pilotos como de constructores a Ferrari y Leclerc y además espero que también para que gane, para que sea el primer campeón de Fórmula 1 que tiene Mónaco y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao